Viernes 7 de octubre de 2022, celebramos a la Santísima Virgen María en la vocación de Nuestra Señora de las Victorias o Virgen del Rosario. Bendiciones hermanos, bendiciones hermanas, celebramos hoy como cada 7 de octubre la fiesta de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María en la vocación de Nuestra Señora del Rosario llamada también Virgen de las Victorias. Esta celebración viene desde el siglo XVI cuando estaba en el pontificado el Papa San Pío V, quien ante la amenaza de los turcos y musulmanes que querían invadir la Europa cristiana, convocó a los cristianos para combatir por la fe. La batalla se dio en el Golfo de Lepanto, en el mar Mediterráneo, y aunque las flotas de los turcos eran grandiosas en comparación con la de los cristianos, El 7 de octubre de 1571, es decir, hace 451 años, mientras oraba con el Santo Rosario, el Papa San Pío V recibió una inspiración de Dios en donde sabía de la victoria de los cristianos. Esto fue confirmado días más tarde. Es por eso que celebramos cada 7 de octubre a la Santísima Virgen María como Nuestra Señora de las Victorias o como la Santísima Virgen del Rosario. Y recordemos hermanos que el Rosario es un sacramental precioso, que en el siglo XIII, Santo Domingo de Guzmán, tuvo una inspiración de la Santísima Virgen María para difundirlo por todas partes. El Rosario, Rosario significa corona de rosas, los misterios que oramos son gloriosos, dolorosos, gozosos, y el Papa San Juan Pablo II introdujo los misterios luminosos. Hoy el Evangelio está tomado del Evangelista San Lucas en el capítulo primero, versículo del 26 al 38, que es la Anunciación, Encarnación, y el Salmo que nos propone la liturgia, es el cántico del Magnificat. Ese cántico de alabanza precioso de la Santísima Virgen María en donde resume las hazañas que hace Dios en el pueblo de Israel. Proclama mi alma la grandeza de Dios, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Desde ahora me llamarán, bienaventurada, todas las generaciones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.